Esto es Digitalizados. ¡Bienvenidos! En Los Hornos, Soledad y el equipo de la empresa Verde Puro deben alcanzar una meta de producción y ventas que nunca han intentado si quieren superar el segundo desafío. ¿Podrán lograrlo? El desafío es tener 20 packs para hoy día. ¿20 packs? Y con una máquina. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Por eso solo les pido, trabajen en equipo, yo valoro el trabajo al 100% de todos. Si esta empresa crece, 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 nos va a beneficiar a todos. ¿Está desactivado el riesgo? Comprobando estado, pasillo 1. Vamos a tener que ir a ver lo de la temperatura, porque deben tener las ventanas abiertas y la puerta abierta. Tío, mire, lo que pasa es que me está avisando el tema del teléfono, que está muy baja la temperatura y como se regó harto, yo lo dejé programado para una hora, pero como hoy día llovió mucho, hay muy poca temperatura, entonces tendríamos que cerrar un poco las ventanas y la puerta. Tío, la idea es que cuando esté muy frío, cuando avise, cerremos la... porque la idea es que se oxigene una hora. Lo desactivamos de aquí. Pero de a poquito nos vamos a ir conociendo de a poco la aplicación, porque está buenísima. Entonces ahora el hecho de que la alarma nos esté avisando, que la temperatura empezó a bajar y ya está a los 12 grados, cerramos puertas, ventanas, vuelve a agarrar calor y las plantitas vuelven a su temperatura sobre 15 grados, que es lo que necesitan para su buena germinación y su buen crecimiento. Lo que tienen que ver ellos son los pros y los contras de la tecnología. Acostumbrarse a esto, al internet de las cosas y lograr que la empresa esté en un sistema que es controlado y conocido. Es decir, tienen que saber cuántas bandejas hacen, cuál es la temperatura óptima para sacar el trigo, cuántos shots pueden producir y dónde y cómo. Ese es el camino para crecer de verde puro. ¿Aló? Sí. Tú, espérame. No, pues en agosto. ¿Ya? ¿Te tengo que abonar 60? No, 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 estoy mal. Estoy enredada, estoy enredada, no. ¿Nos podemos juntar en la tarde un ratito? Oye, mañana, ¿qué día es? O sea, lo voy a anotar en grande, pero si no me voy a olvidar. Ay, necesito ayuda. ¿A qué hora llega Indy? ¿Llega o no? Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo les fue con el desafío? Muy bien. Teníamos una sola máquina, era grande el desafío, pero como en equipo lo hicimos. Pero como verde puro. Exactamente. ¿Cuántos packs hicieron, tía? 29. Hacíamos 40 packs con dos máquinas, pero ahora como tenemos nuestro riego digitalizado, y ya nos tenemos que estar ayudando a todos a regar y tenemos más tiempo para hacer más claros. Excelente. Vamos a dejar los shots. ¿Están bien? Sí. Bien. Súper bien. ¿Están dispuestos? ¿Están nerviosos? Con confianza. Tengo que decirles cómo los he visto en estos dos días. Lo malo, tengo que decirlo. Aún no recibo mi planilla. Lo bueno, son un gran equipo. Pensé que no lo iban a hacer. Como veía que esto falla el orden y la comercialización, y quería probarlo si ustedes podían producir más. Además tienen fallas que les empieza a tocar una cosa, se les cayó una máquina. Pero vengo en la tarde y ya tienen 29 muestras, me parece increíble, y por eso también felicitaciones. Ustedes son un gran equipo. Por lo mismo, mi veredicto es el siguiente. Desafío logrado. Yo creo que todos se dan cuenta que lo hicieron, que están bien y que pueden. Hoy día con una máquina, ellos pudieron sacar 30 packs aproximadamente. Entonces ahora yo estoy pensando que si antes hacíamos 40 packs diarios, podríamos exigir 60 packs diarios. 80 de uno.